quieres iniciar montar y crecer tu granja tecnificada de cuyes y convertirlo en un negocio exitoso y rentable con el masterclass el negocio de la crianza tecnificada de cuyes implementarás tu propia granja de cuyes de forma rápida y paso a paso adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya